Bueno, una alegría recibir al Padre Vicente, que nos debíamos la visita, él me ganó de mano. Está en Güemes y en San Martín II de párroco, y bueno, es quien nos recibe últimamente en las misiones, cuando van nuestros jóvenes, nuestra gente a misionar a Formosa, van así, a San Martín II y a General Güemes, y es el Padre Vicente el que nos abre las puertas de su parroquia y de su zona, de todas las colonias, para recibirnos y para hacer ese intercambio tan hermoso, de fe, de camino, donde los chicos nuestros reciben tantas cosas de la gente de Formosa, esa generosidad, esa apertura que les impacta, esa vida también sufrida, pero generosa, y a la vez nuestros chicos impactan allá porque dicen jóvenes que van al calor de enero en Formosa a brindarse, a llevar el Evangelio, a visitar los hogares, a hacer jugar a los chicos. Entonces, qué lindo ese ida y vuelta que nos hace tanto bien, ¿no? Aún nosotros como parroquia, saber que de alguna manera ayudamos a la parroquia de San Martín II o al Padre Vicente en sus tareas apostólicas, porque, bueno, lo sostenemos de alguna forma con la oración y con alguna ayuda económica. Entonces, qué hermoso esa ida y vuelta porque nos hace pensar en iglesia, que no somos un puñadito, sino es una iglesia católica universal, ¿no? Donde todos tienen acogida y todos tienen lugar y que hay distintas realidades, pero vivimos en la misma fe. La bienvenida, Padre, ¿no? En este bendito país tan extenso y con tantas realidades por ahí que van cambiando, ¿no? Como apuntaba el Padre haciendo, ¿no? Vos sabés que yo le decía a la gente antes de venir ayer, estaba todavía en San Martín, le decía a la gente que me iba a ir a visitar a esta gente porque más allá del trabajo que ellos hacen, la evangelización que hacen, también es un agradecimiento especial a ellos. Y a veces mostrarle el agradecimiento es venir yo, porque capaz que no le puedo traer a toda la gente a San Martín, ayer. Yepa, pero creo que es una dicha muy grande para mí, porque primero que no le conocía al Padre que nos comunicamos por teléfono nomás y llegando hoy acá a Funes y viendo la realidad, digo, la verdad que es muy hermoso, muy lindo. Y San Martín no solamente les regala a ellos, a Yepa, el calor humano, sino el calor del sol a Yepa, que es extraordinario allá y creo que es algo muy lindo también. Y bueno, yo no podía no venir, yo tengo la costumbre de siempre ir a visitar un poco a los misioneros en su lugar, en su casa, en su parroquia, digamos, para conocer un poco también a ellos. Y yo siempre soy muy agradecido. Yo creo que eso también le quería mostrar a la gente de Funes, con mi presencia, aunque sea un ratito, pero sí quería venir a compartir. Y la parte espiritual que creo que es lo más extraordinario de esto, las conversiones que producen, no solamente de parte nuestra, sino también de estos chicos que van allá. Mucho calor, sí, lógicamente, pero creo que el calor urbano supera a lo que ellos puedan pasar exactamente. Y contento por eso y también la bienvenida que me dieron hoy acá en Funes. Bueno, iba a venir a las 5 y media y llegaba supuestamente a Rosario, pero llegamos dos horas después. Pero bueno, ya estamos acá. Padre, lo que tiene que ver con realidades distintas, muchas necesidades, distancias, comunicación, clima, es decir, muchas realidades de pronto distintas aquí en San Martín. Vos sabés que uno entra acá y ve mucho verde, no tanto en Rosario, pero sí acá en Funes ve mucho verde. Digamos, quizá, yo le decía recién, el clima cambia un poco en Formosa pasando a Güemes, que es la comunidad donde ellos estaban antes. El verde se convierte un poquito más en más árido, digamos, en la zona de San Martín II y yendo al oeste mucho más todavía. Pero sí... Esa temperatura para el verano es muy elevada. Sí, sí, muy elevada. Sí, el año pasado les tocó a ellos vivir térmicas de 60 y pico y bueno, ahora ya empezó a hacer calor, pero igual hace, da gusto. Viento norte muy lindo, te llenas de tierra, pero da gusto igual. Con las distancias, digo, ¿cómo se maneja, padre? Pero no, en el caso... O sea, que tiene dos parroquias, en este... No, no es mucha la distancia. Tenemos un vehículo, bueno, ahora tenemos un solo vehículo porque supuestamente las dos parroquias tenían un vehículo, pero el de San Martín II, que es la parroquia donde estoy yo ahora, solamente usamos el vehículo que es de Güemes, porque el otro vehículo está roto, digamos. Vamos a tener ya una reunión temprano con los referentes de la misión, después vamos a compartir la Eucaristía a las 19, y después va a haber una reunión abierta con todos los que piensan misionar o han misionado o que quieren compartir. Vamos a charlar de la misión 2020, cuál es un poco el proyecto, la idea del Padre Vicente y las necesidades de allá para este año, para este año 2020, ¿va? Para enero. Y después vamos a compartir a la canasta, bueno, una cenita abierta. Padre, siempre es bueno invitar a los jóvenes, ¿no? Sí, sí. Que los jóvenes puedan tener esta experiencia. Sí, los jóvenes van a estar, por eso como muchos van aquí de la Escuela Nazaret, ahora vamos a ir para allá a compartir con los chicos que lo conozcan, que ya algunos lo han visto, pero bueno, a charlar un poquito. Y mañana viernes vamos también a compartir con los distintos grupos, a lo mejor al Padre llevar a conocer un poquito de Funes y de alguna cosita de Rosario quizás. Vamos a ver para que aproveche un poco el viaje. Y bueno, a la noche después compartiremos otra vez la Eucaristía del Viernes, las confesiones con los chicos que se van a confirmar el sábado y luego la Eucaristía. Bueno, a todos los funenses le damos la bienvenida, cuando no solamente los chicos, sino todos los que quieran ir a conocer un poco San Martín II y Güemes también, le damos la bienvenida. Así que bueno, y en nombre de toda la comunidad de San Martín, esta bendición grande. Y un agradecimiento, lógicamente, para toda la comunidad de Funes, para que realmente les vaya muy, pero muy bien. Y los esperamos a todos los que quieran en esta ambición 2020 allá en San Martín II, en la parroquia San Isidro Labrador. Y que la bendición, bueno, también se derrame sobre usted y sobre la gente que nos van a mirar, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.